Asambleas de Dios, viernes 12 y 5 de la tarde, en el canal 2 CNC Teluro Producciones, caminando hacia un liderazgo sobrenatural, Asambleas de Dios, Ríos de Vida, una realización de Tecnofilis. Para ti, que es exigente y te gusta lo mejor, Quest Andalucía te ofrece la mejor variedad de ropa casual y deportiva, camisa, jeans, camibuzos, maletines, gorras, ropa interior para caballero, sandalias, calzado, canguros y franelas. Quest Andalucía los espera. ¿Qué tal amigos? Somos conectados y les tenemos una invitación. Es muy fácil que hagas parte de nuestra gran familia virtual, por eso es importante que sigas cada una de ellas. Si usas Facebook, buscanos, nos encontramos como Conectados. Si ya le dices luego a nuestra página en Facebook, síguenos en Instagram. Nos encontramos como Conectados-Sketch, identificado por el logo. Y no puede faltar por supuesto nuestro canal de YouTube, Conectados, Slash Jesús Jiménez. Allí están todos nuestros sketches y por supuesto el registro de los videos de todos nuestros eventos. Somos conectados, contenido exclusivo para Internet. ¡Sigue en Internet! Martín Emilio Guerrero, el canario del valle, con el más variado repertorio musical para sus fiestas y agasajos, reuniones sociales y empresariales. Artista nacional con éxitos como Dilia S., El Pecado Escobarde, La Dicha de Mi Vida, Mi Problema de Amor y su nuevo éxito, Nuestra Separación, Nuestra Separación. Asambleas de Dios, Ríos de Vida Muy bien, hoy nos ha tomado un poquito el tiempo, o sea que si me demoro un poquito más, usted me tiene paciencia, ¿cierto? No, no me tiene paciencia. Dígale al que está a su lado, téngale paciencia a la pastora. Porque hoy quiero compartir la palabra del Señor. Primero, quiero que podamos darnos cuenta que hay una reflexión, un llamado de atención que la palabra en Jeremías nos muestra y nos habla. Así que va a decir usted, detente, mira, retoma y continúa. Ahora dígale al que está a su lado. Detente, mira, retoma y continúa. Ahora dígale. Detente, mira, retoma y continúa. Oye, ese título está un poco largo, pero quiero que podamos mirar que en este tiempo debemos de hacer un par en el camino. La palabra nos muestra que el pueblo de Israel desde Génesis hasta Malaquías estuvo en altibajos. Conocían a Dios, se acercaban a Dios, empezaban a estar muy bien y a disfrutar de las bendiciones del Señor, pero en eso se olvidaban de Dios, empezaban a adorar lo que no debían adorar, empezaban a hacer lo que no debían hacer y se iban alejando de Dios, pero nuevamente el Señor venía con su misericordia, con su amor y los atraía nuevamente a sus caminos. Y eso vemos que subía y bajaba el pueblo de Israel. Y encontramos uno de esos momentos en el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta que fue levantado en un tiempo muy fuerte, en donde el pueblo pensando que estaban haciendo muy bien las cosas porque seguían la ley, las costumbres, las ordenanzas, pero no se habían dado cuenta que estaban lejos de Dios. Y Jeremías fue levantado para traer esa palabra de reflexión al pueblo, pero una palabra de reflexión muy dura. Y aquí es donde nos detenemos en el capítulo 6 de Jeremías, donde usted me va a acompañar, en el versículo 16. Dios le dice a Jeremías que hable esta palabra. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Lo puede leer usted conmigo? Amén. Vamos a leerlo, uno, dos y tres. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Se encontró Jeremías frente al pueblo de Dios, dando esta palabra. Y en este tiempo que estamos reforzando nuestras creencias, yo me detuve a mirar para poder enseñar de lo que creemos, pero sobre todo mostrar y quizás inquietar a las personas a que se den cuenta qué tanto creen de lo que creen, creer. Necesitamos profundizar y mirar nuestros fundamentos. Y aquí es donde me he detenido a estudiar este versículo, este mensaje en donde la primer pregunta que vino a mi mente es, ¿qué es eso de la senda antigua? ¿Qué es la senda antigua? Y encontré que la palabra antigua, en el hebreo, el original, es la palabra olam. Y esa palabra me sorprendió el significado. Porque uno, ¿qué podría decir? Que cuando habla de algo antiguo, es algo viejo, ¿cierto? Algo de antártida. Y pues uno piensa en un camino viejo, más que todo, pues uno puede hacer referencia a los lugares del campo, o las veredas, y todos estos sitios que están allí. Y el camino nuevo es el pavimentado, la carretera bien organizada, pero ¿cuál es el camino viejo? La trocha, sí, la senda que está allí para llegar a la finca, o al riachuelo, a la montaña, de tal lugar. Ese es el referente que quizás cuando leemos este pasaje podríamos tener en nuestra cabeza. Pero la sorpresa mía es que cuando encuentro el significado, la palabra en hebreo, habla de que este camino antiguo, esta senda antiguo, hacía referencia a algo escondido. A algo que estaba encubierto. Pero un mayor significado es algo que no tiene límite de tiempo, es decir, que es eterno. Así que nosotros podemos leer el versículo de esta manera. Entonces, ha dicho el Señor, párense en los caminos y observen, y pregunten por las sendas antiguas, encubiertas las que son desde la eternidad. Y allí es donde yo empecé a mirar y a caer en cuenta. La palabra nos muestra y nos enseña que lo que está en el cielo, el Señor lo ha querido representar aquí en la tierra. En el cielo hay ríos. Amén. ¿Nos habla de ríos del cielo? Sí, en la tierra hay ríos. En el cielo hay mar. Sí, el mar de cristal. Y el Señor puso mares. La palabra nos habla de que cuando Dios le dio a Moisés la organización y la estructura del tabernáculo, es así como está en el cielo. Todo lo que el Señor ha hecho en el cielo, también lo ha plasmado aquí en la tierra. Y entonces allí fue donde yo entré a mirar los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? ¿Cuál es la senda del Señor? No podemos pensar en algo físico. No podemos pensar en algo que como lo podemos describir aquí en esta tierra. No. Tenemos que pensar en cómo son los caminos del Señor. Así que allí fue donde yo quise, bueno, aquí en la iglesia hay dos hermanos que son pilotos y hay uno que ha trabajado en los mares. Y yo quise hablar con ellos para preguntarles cómo es que es el asunto de conocer las rutas aéreas o las rutas marítimas. ¿Usted sabía que hay rutas en el aire y hay rutas en el mar? Sí. Pero uno no las ve hasta cuando, ¿qué? Las conoce o las estudia. Y yo pude entender esto y meditando en esto, recordaba cuando nosotros estuvimos en Quibdó, abriendo la obra ya en este lugar, la carretera para llegar en ese entonces era realmente una trocha. Y era muy difícil. Siempre nuestro punto de parada era pereina y de pereina hasta Quibdó. En aquel entonces podíamos gastarnos 12, 14 horas y a veces hasta más, porque el camino era muy difícil. Y en algún momento hubo un evento, yo estaba en embarazo de Daniel y varios hermanos se preocuparon de que porque yo me iba a ir en esa ruta, en esa trocha, con el bus haciendo así, que yo en embarazo. Entonces dijeron, le vamos a comprar un tiquete en avión para que se vaya en avión. Yo dije, bueno, me dejo bendecir. Aleluya. Pero la sorpresa, ¿cuál fue? Que en ese entonces, el único avión que salía de Pereira a Quibdó era una avioneta chiquitica. Las avionetas eran de tres pasajeros o de cinco. No habían más. Y llegué, cuando me fui a subir, en la que yo me monté eran de cinco pasajeros y es el piloto, la persona que está al lado, que uno podría decir el copiloto, pero no, ese era un pasajero. Incluso a mi esposo en una ocasión le tocó ahí, al lado del piloto. Él era contento mirando todo el panorama. Pero entonces estaba el piloto, el compañero que estaba allí y en la parte de atrás entonces estaban las dos sillas, perdón, una silla y al frente las otras dos que quedaba uno rodilla con rodilla. De hecho, le decían a uno que o no podía uno llevar un equipaje pesado porque la avioneta no tenía capacidad. Y cuando nosotros estábamos arriba en el aire, literalmente uno sentía como si estuviera montado en un mosquito. ¡Niaa! Uno sentía todos los vacíos, todos los sustos y yo en embarazo. Pero bueno, la verdad no soy nerviosa y ese tipo de experiencias como que me han llamado siempre la atención. Pero en un momento yo me quedé mirando. Oiga, ¿y este señor sí sabrá para dónde vamos? ¿Cómo sabe que es hacia allá? Que esa es la ruta. Y de hecho, ¿sabe qué más tremendo? Que él soltó el timón y cogió una revista y se puso a ojearla. Y todos los pasajeros nos mirábamos, pues para mí era la primera experiencia, para ellos como que también el que estaba al lado de él sí no, pero yo decía, ¡Dios mío! Bueno, pues sí, allá tendremos que llegar, pero es extraño. ¿Quiénes son los que conocen esas rutas y esos caminos? Los que estudian y los que tienen ese plan de vuelo. La palabra hoy nos está diciendo, miren, paren, deténganse y pregunten por esas sendas antiguas, por esos caminos escondidos que han sido creados por la eternidad. Entonces, allí ya vine a preguntarme ¿Cuáles son esos caminos? ¿Cuáles son, Señor? Esas sendas antiguas por las que debemos preguntar. Y el Señor me mostraba y me hablaba que Dios, desde el principio de la creación, estipuló en nosotros sus caminos. Y que a medida que nosotros nos alejamos de Dios, pues nos alejamos del camino. Y la palabra nos muestra y nos enseña que la palabra camino en este versículo, en su original del hebreo, es la palabra tof. Y esa palabra significa un camino de gozo, un camino de alegría, un camino de bienestar, un camino de paz. Y podemos darnos cuenta que Jesús declaró mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como ¿quién? Como el mundo la da. Porque el camino del mundo es muy diferente al camino que Dios estipuló desde el principio para nosotros. Así que nos podemos dar cuenta que Dios puso sus caminos y puso una ruta que necesitamos conocer, necesitamos aprender. Lo que Dios quiere es que vivamos conforme a su propósito, bajo su voluntad. Y allí entonces yo ya me pregunté, muy bien Señor, si llevamos tanto tiempo lejos del camino, distanciados de tu verdad, ¿cómo podemos volver a ese camino? Porque el versículo me dice deténgase ni pregunten. Y eso me lleva a pensar que necesitamos tener una acción ¿de qué? De direccionarnos a aquel lugar. Entonces yo sí le dije, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo regresamos? ¿Cómo volvemos? Y encontré una ilustración que nos ayuda a entender. Aquí vamos a utilizar la palabra alinear. Entonces dígale al que está a su lado, alíñese. Alinear. Resulta que cuando usted conecta un cable a la energía, ella está transmitiendo, ¿sí? Por ella el fluido eléctrico. Y nosotros pensamos que la única manera o que no hay otra forma de que el fluido eléctrico corra si no está conectado a la fuente. Porque cree que todos estos cables los encauchetan, les ponen su protección y todo, porque resulta que cuando usted tiene el cable que está conectado a la energía y hay una fluidez, pero usted pone otro cable al lado, así no esté conectado a la energía, ¿sabe qué va a pasar? Que la energía va a saltar a ese cable, que no está conectado a la fuente. O sea que allí también hay transmisión de energía. por eso es que hay que recubrir los cables y por eso es que hay que aislarlos, porque cuando usted pone un cable al lado de otro que tiene el fluido de energía automáticamente él también absorbe la energía. De eso se trata alinearse. Es decir, para yo volver a los caminos del Señor yo me tengo que alinear con la ruta que él ha estipulado. Es decir, tengo que ponerme en paralelo con él. Tengo que estar a ese lado de la ruta que él trazó para nuestras vidas. Y nosotros hemos vivido por mucho tiempo y en muchas circunstancias lejos de Dios, no alineados con el Señor. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando las personas no reciben la indicación, la orientación adecuada desde la niñez, es donde empezamos a tener errores, fallas, donde empezamos a cometer muchos errores por las malas decisiones que se toman. Y como no hay una influencia correcta que dé una pauta, allí empieza el problema. Y dentro de mucho tiempo, pasan muchas cosas, no nos damos cuenta de lo que necesitamos realmente en nuestro interior. Y entramos en vacío, y entramos en crisis, y entramos en preocupaciones, y entramos en problemas, y no nos encontramos en la paz, en la tranquilidad. Nuestra vida necesita estar alineada en el propósito de Dios. Y eso me puso a pensar porque muchas veces como iglesia vivimos todavía angustiados, preocupados, afanados, ansiosos, porque no nos hemos dado cuenta que no estamos caminando por la senda del Señor. Que no estamos caminando por esa senda. Ahora, lo tercero que le pregunté al Señor fue, ¿dónde están estipulados tus caminos, Dios? ¿Dónde yo los puedo encontrar? Y el Señor trajo a memoria cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con una comunidad indígena, yo me encontré con la situación de ese grupo de personas en veras realmente nunca habían escuchado quién era Jesús. Tampoco sabían de qué se trataba el evangelio y tuve que esforzarme y hacer la tarea de qué? de buscar las herramientas y enseñarles de qué se trataba la historia de Jesús y fueron meses en donde nos dedicábamos uno de ellos hablaba el español y era el que me ayudaba y gracias a Dios que fue la persona que Dios tocó y estaba con un hambre y él tenía una sed de que muchos de sus compañeros de su comunidad conocieran la palabra de Dios pero en una de esas ocasiones estaba yo hablando con él y yo le preguntaba él se llama Norberto Guacorizo y yo le decía Guacorizo díganme ustedes qué hacen en su comunidad para estipular reglas o leyes y él me decía no mire nosotros tenemos una cabaña una casa en madera y cuando nosotros vemos a una persona que dice mentiras la metemos ahí tres días sin comida y le echamos agua todo el día ay sí o sea como un castigo sí es que hay que castigarlos y cuando encontramos a una persona que roba que le ha quitado algo a alguien entonces lo metemos ahí diez días y también sin comer echarle agua y le pegamos pero si encontramos a alguien que ha adulterado que ha codiciado a otra mujer o ha estado con otra persona lo metemos ahí mucho tiempo en el cepo el cepo es una estructura de madera en donde quedan sus muñecas y su cuello usted ha arrodillado al sol y al agua y él me decía todo eso y yo dentro de mí dije pues es que esta es la ley de Dios no mentir no robar no codiciar y allí es donde entendí con mayor fuerza lo que la palabra de Dios dice la palabra está escrita en el corazón está escrita en los corazones así que no hay excusa delante de Dios iglesia delante del Señor vamos a ser todos llamados a cuentas y vamos a ser juzgados y esa es una de la manera en que él estipuló sus caminos dentro de nosotros porque ya la palabra está escrita en el corazón tú sabes lo que es bueno y también sabes lo que es mal pero necesitamos redefinir nuestra dirección para hacer la voluntad de Dios y también me encontré con que otra forma que Dios estableció sus caminos es a través de la cultura lo que Dios hizo fue escoger a un hombre Abraham le dio una promesa de ser padre de multitudes porque de él iba a venir o iba a nacer una gran nación para que cuando esa nación estuviera estipulada viniera unas normas unos parámetros que iban a marcar diferencia para que las demás naciones se dieran cuenta que ese era el pueblo de Dios y que así tenía que vivirse en este mundo y Dios dijo la hablarás le dijo al pueblo de Israel tienen que hacer esto hablen 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 el mensaje hablen la palabra lo hablarás en el camino lo hablarás a tus hijos para que tus hijos los hablen a sus hijos es decir a los nietos las pondrás en las paredes en las puertas la tela colgarás en el cuello Dios puso un patrón en la cultura para transmitir los caminos de él es por eso que como iglesia nosotros debemos de tener una cultura de reino nosotros no podemos vivir como vive el mundo y de hecho ya en el Nuevo Testamento la orden de Dios es no seáis como los otros gentiles no podéis vivir como los de afuera hay que ser sobrios sobrios hay que velar hay que comportarse como que como hijos de Dios debemos de tener cultura del reino de Dios la iglesia ahora hace parte del propósito universal de mostrar a un Dios que es real y que es un Dios que es vivo pero la misma iglesia ahorita se encuentra fuera del camino del Señor de hecho Jeremías a quien le estaba hablando al pueblo de Dios a Judá al pueblo de Dios y hoy esta palabra no está lejos de nosotros porque es necesario que volvamos al camino Dios estipuló estipuló a la familia como el agente de transmisión de estos caminos estableció las cosas así desde el principio y a medida del tiempo a medida que ha pasado lejos del plan y del propósito de Dios que ha sucedido los caminos se han olvidado la senda antigua se ha olvidado y como nos podemos dar cuenta actualmente la conformación de una familia puede ser como dos hombres dos mujeres no hay problema pero cual fue el camino que Dios estipuló hombre y mujer actualmente que podemos decir puedes probar irte a vivir con alguien y según como te vaya ahí te casas eso no fue lo que Dios estipuló pero eso es lo que hoy en día se ve que se ve también hoy en día si quedas en embarazo tú tienes que luchar por tus sueños por tus planes así que puedes abortar y si ha sido por una violación o si ha sido algo no deseado tú tienes el derecho tú puedes elegir así no lo estipuló Dios nosotros podemos hacer actualmente muchas cosas pero eso son muestras de que estamos lejos de la senda que Dios realmente estipuló para nuestras vidas y los padres son personas fundamentales porque tenemos la responsabilidad de ser transmisores de la verdadera senda del Señor del verdadero camino de Dios y necesitamos darnos cuenta que es lo que estamos hablando a nuestros hijos necesitamos darnos cuenta que es lo que ellos están viendo de nosotros y he chocado con este pensamiento porque les voy a compartir porque he tenido unos acercamientos con algunas personas y bueno porque no han vuelto a la iglesia porque están desanimados que ha pasado no muchos problemas por aquí por allá nos cuentan su situación pero yo les digo haga el esfuerzo porque usted tiene sus hijos haga el esfuerzo porque ellos necesitan escuchar y ver que sus padres van a buscar a Dios y ha golpeado mi corazón el hecho de que se ve más la situación presente y no lo que yo tengo que hacer con los hijos porque ahora nos hemos encontrado con muchachos que si usted no los trae de niños y no persiste con ellos aquí que se congreguen que participen de una u otra manera de los espacios donde reciben la impartición de Dios cuando usted se aleja cuando usted se va usted se desanima y no vuelve traer a esos muchachos después va a ser difícil es difícil y para mí incluso es como un reto de cuidado cuando muchos de los jóvenes que vienen son ellos solo los que vienen no son sus padres quienes los acompañan y ahí como un sentimiento maternal en mí un cuidado porque son hijos que están esforzándose por conocer de Dios porque algo tocó sus vidas sus corazones y quieren permanecer pero la verdad la responsabilidad es de nosotros como padres insistir con nuestros hijos educarlos en que escuchen el mensaje de Dios hablar la palabra como se debe hablar a veces nos hemos dejado llenar la verdad de tantos temores que se han presentado en el mundo actual que nos hemos olvidado de ser lo que tenemos que ser radicales con el mensaje de Dios y ahora vemos hijos que se levantan lejos del camino de Dios aunque están en la iglesia aunque están escuchando palabra aunque pueden ir a una clase de escuela dominical o pueden participar de una célula uno ve que están lejos y Dios lo estipuló así desde el principio y como iglesia tenemos una visión recuerda usted cuál es la visión que tenemos vamos a recordarla entonces extender el reino de los cielos por medio de la transformación de las generaciones para abrir iglesias si usted no ha tenido en cuenta que usted hace parte de una iglesia que ha recibido esta visión que caminamos y nuestro trabajo va en esa dirección le digo deténgase y mire porque dirección está yendo porque como iglesia tenemos la responsabilidad de extender el reino de Dios pero es a través de la transformación de nuestras vidas y la transformación de qué de tus hijos porque esos hijos necesitan llevar el mensaje a otros y porque necesitamos ser conscientes de que este mundo realmente está hambriento y sediento y necesitado de la presencia de Dios y el enemigo se ha encargado de acecharnos para estar nosotros envueltos en problemas y dificultades y cuando yo noto que hay algo que no me ha llevado a crecer espiritualmente yo digo no hombre que es esto tenemos que movernos porque Dios es poderoso porque la palabra de Dios es fiel y el quiere que nosotros avancemos el quiere que nosotros caminemos el quiere que vayamos más allá y necesitamos cambiar necesitamos darnos cuenta que tan lejos podemos estar de Dios el hecho que se venga a la iglesia que se comparta o que estemos desarrollando liderazgo no me puede decir que yo siempre estoy con el Señor recordemos a Samuel cuando les compartí de Samuel Samuel vivía y dormía en el mismo lugar santísimo ahí al lado del arca del pacto pero cuando Dios lo llamó él no conocía la voz de Dios no conocía a Dios así que creemos en un Dios vivo y si decimos que creemos en un Dios vivo porque no estamos hablando de lo que creemos porque no mostramos al Dios que creemos porque no manifestamos al Dios todopoderoso en el que creemos si viene una dificultad un problema en donde estarán nuestras raíces en donde estarán nuestros pies afirmados ahora lo más tremendo es que hay dos opciones que tenemos que hacer lo primero es conocer entender qué es esta senda antigua lo segundo qué significa lo tercero dónde está establecida esta senda pero lo cuarto es qué voy a hacer con ella qué voy a hacer y las dos opciones es lo hago o no lo hago pregunto por la senda o no pregunto por ella voy o no voy y la respuesta del pueblo cuál fue no andaremos no andaremos el pueblo se encontró en una terquedad y en una obstinación que aún escuchando el mensaje de Dios dijo yo no voy a andar por él y cuando nosotros no atendemos el mensaje de Dios hay que consecuencias y saben cómo es que nosotros omitimos los caminos de Dios cuando tú oyes la palabra y no la pones por obra tú estás diciendo no me interesa no es importante para mí no puedo hacerlo y empezamos en las excusas es que Dios sabe que yo soy débil Dios sabe que yo soy humano pero Dios también sabe que nos dio a su hijo Jesucristo que hay sangre de por medio y que a través de esa sangre yo tengo redención y puedo ser victorioso porque él se levantó de la tumba pero no vivimos en esa victoria no vivimos en ese triunfo el Señor nos llama a que prestemos atención porque como es que omitimos su palabra cuando rechazamos el mensaje de pleno cuando pensamos poner nuestra propia opinión en vez de la opinión de Dios de la palabra de Dios y que hacemos actualmente decimos no es que antes era así el evangelio ahorita no y uno y uno a veces le dice a los papás o corrige a las niñas vea es que se está vistiendo como muy apretado como muy ajustado como muy transparente como que le enrolla la camisa por acá la blusa por acá ah no es que esa es la moda antes no era así no hay que direccionar hay que corregir porque eso no son los caminos del Señor eso no es lo que Dios quiere que tengamos en el corazón Dios quiere que andemos en su voluntad pero que estamos haciendo como lo estamos haciendo y si permitimos que las cosas se lleven o se desarrollen así a donde llegará la siguiente generación somos preservadores del mensaje de Dios y es importante nosotros también omitimos la palabra cuando hacemos lo que nosotros queremos hacer y Dios direcciona pero tú dices no a mí no me parece que sea así yo lo hago así yo no creo que Dios me vaya a castigar por eso yo no creo que Dios vaya a hacer tal cosa por esto cuando omitimos y rechazamos y no ponemos en práctica lo que Dios nos dice en su momento Dios nos va a ajustar que dice el versículo 17 después de que Dios les dijo párense miren la senda y corríjanse atiendan ellos dijeron no lo andaremos en el 17 dice pues también sobre vosotros puse atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta y ellos dijeron no escucharemos o sea que aparte de que Dios les dice hagan una rectificación y encamínense Dios les dijo porque yo también puse atalayas el atalaya es la persona que está en una torre para mirar que venga el enemigo tocar la trompeta para que el pueblo se ponga en alerta y se preparen para la guerra y Dios está diciendo aparte de eso yo les puse una atalaya para que esté sonando la trompeta porque hay que tener atención porque hay que cambiar las cosas y ellos que dijeron no, no vamos a escuchar no vamos a escuchar esa trompeta sonar no queremos escucharla entonces bajo esa advertencia y bajo esas circunstancias que cree que hace Dios no pues si usted no quiere entonces que vamos a hacer en deuteronomio tenemos el que bendice recibe que perdón el que obedece recibe bendición pero el que desobedece recibe la maldición y no es porque Dios quiera maldecirnos porque Dios nos quiere bendecir y lo sabemos muy bien y lo tenemos aquí pero vivir en la obediencia para recibir la bendición es lo que nos cuesta y allí es donde encontramos el versículo 19 oye tierra he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley y en el versículo 21 por tanto Jehová dice esto he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente el vecino y su compañero perecerá y usted puede seguir leyendo todo este pasaje porque Dios empieza a decir como no quisieron eso es lo que les va a venir que vamos a hacer iglesia tenemos las dos opciones detenernos y mirar cual es el camino en el que estamos andando tomar la decisión de alinearnos o decir Dios no quiero esto es muy duro muy difícil para mí pero no vas a vivir en paz no vas a vivir en gozo no vas a vivir en alegría Dios no quiere eso para nosotros y como iglesia tenemos que tomar un tiempo para detenernos que es lo que está en nosotros en que hemos creído cual es el camino por el que hemos andado porque Dios quiere que seamos una iglesia que marque realmente diferencia y aquí es donde nos encontramos en su presencia póngase sobre sus pies y dígale al Señor ayúdame a entender tu palabra ayúdame a entender tu camino ayúdame Señor a darme cuenta por cual es la senda que yo he andado Dios porque quiero ir a tu senda Señor dígale Dios ayúdame Señor enséñame cual es el camino por el que debo seguir muchos otros pasajes nos hablan de esto Dios siempre quiere que volvamos a sus caminos que permanezcamos en Él tenemos que conocerlos tenemos que acercarnos a esos caminos escuchar su voz porque Jesús declara mis ovejas oyen mi voz y me siguen acércate a oír la voz de Él acércate a oír la voz del Señor y las cosas que tienes que rectificar en tu vida hazlo toma la decisión de caminar por la senda correcta porque el camino que Dios tiene para nosotros es un camino de paz hallarás paz y bendición paz y bendición así la tormenta esté afuera así haya torbellinos a nuestro alrededor pero si estamos en la paz de Él en su camino todo estará bien levanta tus manos dile Señor ayúdame no quiero ser terco no quiero ser obstinado no quiero ser cerrado Señor y si algo hay de esto en mi vida Dios alcánzame con tu misericordia si algo hay de esto en mi mente y en mi corazón Señor atráeme atráeme en tu bondad Dios trae de tu amor a nuestras vidas porque necesitamos porque necesitamos ser referentes ser de ejemplo a otras generaciones y además porque necesitamos cumplir esta visión Señor extender tu reino tú quieres que se extendamos tu palabra que extendamos tu mensaje tú quieres que lo llevemos pero es acompañado de transformación es acompañado de ser agentes de cambio generar cambios cambios en nuestra sociedad cuando la sociedad saca a Jesús cuando la sociedad saca el principio de Dios cuando la sociedad saca el mensaje de salvación allí hay perdición allí no nos desviamos oh Señor ayúdanos a volver a tu senda ayúdanos Señor a verla que está en nuestro corazón ayúdala Señor ayúdanos a verla allí en lo que de una u otra forma abuelos padres han hecho a nuestro alrededor sembrar tu dirección a veces pensamos esto es exagerado esto está pasado de tono pero son cosas que necesitamos Dios queremos fundamentarnos queremos estar afirmados en ti levanta tus manos vamos levanta las dile Señor ayúdame ayúdame a entender tu mensaje ayúdame a entender tu palabra quiero hacer tu voluntad necesito tu verdad en mi vida necesito tu mensaje lo necesito Señor y yo oro por ti pueblo asambleas de Dios asambleas de Dios ríos de vida para ti para ti que es exigente y te gusta lo mejor Quest Andalucía te ofrece la mejor variedad de ropa casual y deportiva camisa jeans camibusos maletines gorras ropa interior para caballero sandalias calzado canguros y franelas Quest Andalucía los espera que tal amigos somos conectados y les tenemos una opinión es muy fácil que hagas parte de nuestra gran familia virtual por eso es importante de que sigas cada una de ellas si usas facebook buscanos nos encontramos como conectados si ya le dices luego a nuestra página en facebook síguenos en instagram nos encontramos como conectados guión bajo sketch identificado por el logo y no puede faltar por supuesto nuestro canal de youtube conectados slash jesús y menes allí están todos nuestros sketches y por supuesto el registro de los videos de todos nuestros eventos somos conectados contenido exclusivo para internet síguenos en internet martín emilio guerrero el canario del valle con el más variado repertorio musical para sus fiestas y agasajos reuniones sociales y empresariales artista nacional con éxitos como Dilia S el pecado es cobarde la dicha de mi vida mi problema de amor y su nuevo éxito nuestra separación nuestra separación somos Tecnofin Producciones realización de video cine televisión circuito cerrado para eventos videos institucionales 15 años bautismos musicales documentales matrimonios publicidad en radio y televisión ahora con el 30% de descuento en tu video a realizar contáctenos 223-5614 somos Tecnofin Producciones ¡Suscríbete al canal!